Marcos Juárez, Aires de Tango. Este 2015 sitúa la ciudad de Marcos Juárez por primera vez como preliminar oficial de Tango Buenos Aires Festival y Mundial de Baile 2015, única en la provincia de Córdoba. Durante los días 10, 11 y 12 de julio, la ciudad se vestirá de tango. Con los brazos abiertos y gran algarabía, recibiremos a todos aquellos que nos visiten, no sólo de la provincia, sino de todo el país, ofreciéndoles distintas actividades, talleres, clínicas y espectáculos. Marcos Juárez, Aires de Tango, 10, 11 y 12 de julio. Organiza Dirección de Cultura, Municipalidad de Marcos Juárez. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Muy buen mediodía para todos. Comenzamos un nuevo micro de Cultura y espectáculos aquí por Televisora Regional Unimar. Mi nombre es Natalia Jauregui Berri y vamos a compartir unos minutos con buenas noticias. Y buena noticia fue el clima en la ciudad de Marcos Juárez este fin de semana que el sábado, gracias a Dios, se pudo hacer el Roquea BA aquí en el Parque Enrique de la Rosa, más conocido como el Lago Noroeste. Estuvo la presencia de muchas bandas locales, entre ellos una de las más importantes, es Mi Primo Fosforescente, que estuvimos entrevistándolos en la semana. Fueron los teloneros de la gran banda que se hizo presente, como es Estelares. Y por supuesto, la producción del canal estuvo presente, estuvimos haciendo una gran cobertura todo el fin de semana. Y escuchamos entonces la palabra de los principales de Estelares. Escuchamos a Manuel Moretti y a Pablo Silvera, que son uno de los integrantes de esta banda. Escuchen lo que tenían para decirles. ¿Qué contiste, Manu, cuando subiste al escenario a cantar por primera vez a Marcos Juárez? Y lo primero es eso, es como, te soy honesto, es como el chequeo a ver qué onda, qué comunicación hay con la gente. Y nosotros, es un set que hace, estamos de gira hace un montón de tiempo, venimos y tocamos y mostramos las canciones. Para como era la primera vez que venimos a Marcos Juárez, yo dije que hemos tocado en casi todos lados, aquí en Córdoba, y era la primera vez en Marcos Juárez, lo cual fue una grata sorpresa. Y bueno, mostrar las canciones, la gente obviamente tiene identificadas por ahí las canciones que más han sonado, pero estuvo buenísimo, qué sé yo, estuvo muy bien. Buenísimo. ¿Ahora sigue la gira, la gira internacional? ¿Puede ser ahora en julio? No, ahora, mañana vamos a San Francisco, y después el viernes nos vamos a, hacemos Chile el viernes, el domingo Colombia, después nos hacemos Nueva York, Chicago, Miami, es la primera vez que vamos a Estados Unidos, así que estamos contentos y, nada, ansiosos. ¿Qué nos pueden decir de estos casi 20 años que van de carrera con Estelares? Sí, son 20 años de carrera, viste, la verdad que aprendimos mucho desde que empezamos a tocar, son seis discos de estudio, uno en vivo, un DVD, 55.000 kilómetros, no, me quedo corto, lo de giras y eso, convivencia, un grupo con un staff que supera lo que se ve en el escenario, nosotros somos 12 personas, 13 personas laburando cuando salimos de gira, qué sé yo, un montón de cosas. En este caso que contaba Manuel, la gira que emprendemos ahora el 3 de julio, vamos a ir seis, el staff, digamos, acotado, pero bueno, esperando la mejor devolución y mostrando nuestras cosas en lugares que vamos a estar por primera vez, y bueno, es nuestra carrera, es lo que elegimos, hace ya 20 años y en eso estamos. Viste, La Plata es un lugar de generación de bandas de rock, pasó lo mismo con nosotros hace casi, exageramos un poco, Estelares está junto desde 18 años, 19, pero en el mundo de la canción estamos desde finales de los 80 todos juntos ahí en La Plata, así que ha sido, está buenísimo, es una sorpresa que hayamos perdurado tanto. Bueno, digo, ha sido un placer, esperemos que se vuelva a repetir y nada, los mejores deseos de parte de Estelares para todo Marcos Juárez. Y así compartíamos entonces la nota con los chicos de Estelares, realmente fue un show increíble, la gente participó, muchas familias, muchos adolescentes, muchos niños, también tuvimos la presencia de los espectáculos de bike y de skate, también increíble, la verdad que fue espectacular, muy buen show, tuvimos este sábado aquí en la ciudad de Marcos Juárez y quiero agradecerle y con esto presentamos la próxima notita a Daniel Fragazzini que realmente se portó muy bien con nosotros y nos dio el acceso para poder estar con los chicos de Estelares, la verdad que fue impresionante. Así que Daniel, muchísimas gracias por la colaboración y gracias a él pudimos conseguir estas notas. Así que escuchamos lo que Daniel nos comentaba la noche del evento. Quiero agradecer a la gobernación de Daniel Scioli que a través de Eduardo Castelo nos permitió traer el Roque a Marcos Juárez y agradecer a todos los organizadores y por supuesto a Estelares que han dejado todo arriba del escenario, tocando, bueno, como decía recién Manuel, el tema que realmente la gente conoce y ha pegado mucho y bueno, hemos vivido una tarde-noche excepcional y no común en Marcos Juárez porque realmente traer una banda como Estelares no es muy común en esta ciudad, en este pueblo grande que es Marcos Juárez. Así que bueno, agradecer a todos los que pudieron venir, estar presentes, tanto de Marcos Juárez como de la región y bueno, muy contento por este cierre espectacular que hizo la banda. Y así culminamos entonces. Nos quedó material por falta de tiempo para el día viernes. Vamos a tener una nota con el señor Daniel de la Rosa, que es uno de nuestros compañeros, colegas aquí del canal, que presenta su segunda temporada de escenario íntimo aquí por la pantalla de TRU que va a salir a partir del jueves, el 9 de julio, a partir de las 21 a 30 horas. Tenemos una linda nota con él, así que la vamos a compartir el próximo viernes aquí en este micro de espectáculos. Nos despedimos. Mi nombre es Natalia Jauregui Berri, será hasta el próximo viernes. Le agradecemos por supuesto a Guapas que nos ha auspiciado en el día de hoy con unos accesorios espectaculares. En el día de hoy tenemos pulseras, aritos, colgantes, pero divino. Van a encontrar carteras, billeteras, todo tipo de accesorios para niñas, para peluquerías, anillos, lo que busques. Lo encontrás en Guapas en 25 de Mayo y San Martín. Y por supuesto la gran atención de TT y de Estefi. Nos reencontramos hasta el próximo viernes aquí en la pantalla de TRU. Seguimos con Maxi en Acontecer. Muchas gracias.